... Auspician este programa, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel... Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos en este domingo 12 de enero para compartir con ustedes un nuevo programa del Embudo en la pantalla del Canal Provincial. ¿De qué podemos empezar hablando? Quiere que hablemos de los tomates, porque la polémica de la semana que terminó han sido los tomates en la Argentina. Si se importaban, no se importaban tomates, el precio del tomate. Mientras, siguen sucediéndose hechos realmente como para tener muy en cuenta y evaluar, porque la situación no está tranquila ni fácil en la Argentina. Con un dólar disparado en algún momento. Algunos creen que es consecuencia de este momento del año, donde después de un diciembre con muchísima emisión de pesos, los pesos que se devalúan permanentemente, para el resguardo la gente acude rápidamente a poder comprar divisa extranjera para protegerse. Sumado a que aquellos que quieren viajar o que tienen los pasajes ya comprados para viajar al exterior y que, obviamente, a través del mecanismo de la AFIP no le dan los dólares necesarios para poder estar en el exterior, van y compran en el mercado paralelo del dólar. Y esto hace, obviamente, elevar la divisa norteamericana. Son cuestiones de una Argentina que, además, ha mostrado a lo largo de esta semana, indudables contradicciones en los mismos integrantes del Gabinete Nacional. Ya las conferencias de prensa matutinas de Jorge Capitanich terminan dejando mucho que desear, porque se dice una cosa y, en realidad, después salen otros ministros a decir otra muy distinta. El caso más concreto que hemos vivido también en los últimos días tuvo que ver con el intento frustrado de imponer un nuevo impuesto a los bienes personales. En realidad, de abarcar a más personas que paguen impuestos a los bienes personales, modificando, era la idea, la manera en que se iban a evaluar las propiedades. Tratar de evaluarlas al mercado de lo que se vende en el mercado comercial, lo que hoy, obviamente, estamos hablando de un alcance para prácticamente la mayoría de los contribuyentes de la Argentina, si esto hubiera avanzado. En un primer momento lo mencionó Ricardo Echegaray, después lo había negado Jorge Capitanich, después lo ratificó Jorge Capitanich, y por último apareció el ministro de Economía, Axel Kicillof, diciendo que no, que la Presidenta había dado la orden de que eso no avanzara, que no había ningún tipo de modificación. Esto desnudó también que la pelea de las fuerzas internas del gobierno lo tiene al joven ministro de Economía como uno de los hombres con todavía mayor llegada a la Presidenta de la República, indudablemente, porque además cuentan que tiene diálogo abierto y permanente con Máximo Kirchner y también con el diputado camporista Eduardo Guado de Pedro. Y es por eso que parece que Cristina sigue teniendo esa especie de adoración con la figura de Axel Kicillof, quien es visto por Cristina Kirchner, me lo contaba un conocedor muy fuerte y muy cercano de la interna del kirchnerismo, Cristina está convencida que dentro del gabinete Axel Kicillof es de lo más honesto que tiene. Así están las cosas hoy en el gobierno nacional, mientras sigue para mucha gente la problemática de los cortes de energía eléctrica, de la interrupción del servicio de energía eléctrica, sumado al problema de las altas temperaturas del final del año, se ha puesto ahora de relevancia la cuestión de la fuerte tormenta que se vivió en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, el martes pasado, que provocó la caída de árboles, de postes de luz, de teléfono, y hubo mucha gente que ya venía con problemas en el suministro de energía eléctrica que se le adicionó este nuevo inconveniente y tuvieron varios días sin luz, hay incluso todavía barrios que están sin energía eléctrica, esto motivó en que haya piquetes, cortes de calle, cortes de ruta. Y también hay una problemática de la cual vamos a hablar en el programa de esta noche, que tiene que ver con la falta de agua. Esto se ve muy claramente en zonas como San Miguel. Y le vamos a contar algunas cuestiones, porque ha habido en su momento un convenio que firmó el municipio de San Miguel con la provincia de Buenos Aires, para que el municipio se haga cargo de la realización de los pozos para buscar agua, y la provincia se había comprometido, porque en realidad todo esto depende de la provincia, todo el tema del agua corriente es un servicio que depende de la provincia de Buenos Aires en su integridad, pero de todas formas el municipio dice, bueno, si la provincia no lo puede resolver, yo me hago cargo de hacer los pozos. La provincia se había comprometido a pagar los caños para ese tendido de red de agua y tratar de mejorar la situación que muchos han tenido con dificultades enormes en estos días, sobre todo a fin de año en San Miguel, en el centro de San Miguel y en algunas zonas del oeste de San Miguel. Sin embargo, la provincia todavía ni noticias con respecto al pago de los caños. Ahora que el nuevo secretario de Servicios Públicos bonaerense es Franco Laporta, que es un funcionario de San Miguel, oriundo de San Miguel, siempre hizo política en San Miguel, ahora Franco Laporta quizá tenga la posibilidad de avanzar sobre esta cuestión, eso también lo espera el propio intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. Y también en el programa de esta noche vamos a hablar de dos cuestiones. Yo les relataba recién un aspecto de lo que para nosotros es lo que está pasando en la Argentina de hoy. Y se acuerdan que cuando el año pasado se hablaba para las elecciones primarias, sobre todo de agosto, mucho de lo que se decía era, si perdía el gobierno, si perdía el oficialismo, iba a terminarse algún proyecto parecido a querer acercarse a Venezuela en cuanto a situaciones como la modificación de la Constitución, la posible reelección indefinida, la reforma profunda de la justicia, que si perdía el oficialismo esto iba a quedar truncado. Bueno, la verdad que algunas cosas por ahora no han salido como el caso de la red de elección, pero otras estamos viendo que sin lugar a dudas la Argentina no está tan distante en muchos aspectos a Venezuela. Altos índices de inseguridad, altos índices de inseguridad. Cada vez más diferencia entre el tipo de cambio, entre el mercado oficial que no lo consigue nadie y el mercado paralelo. Problemática con los medios de comunicación, aunque extrañamente ahora parece que Sabatela no está tan apurado en adecuar el grupo Clarín, vaya uno a saber por qué. Economía con alta inflación, dicen que enero cierra con un 4, 4,5% de inflación, lo que proyectado a diciembre estamos hablando de un 50, Venezuela tiene cerca del 60, 70% de inflación. Entonces, uno se pone a pensar y dice, estamos tan diferentes o en algunos aspectos nos hemos ido acercando aún más. A eso hay que agregarle un dato que para mí es central. Siempre se dijo, siempre se dijo, que Venezuela tenía su sostén político en la llamada revolución bolivariana que encaraba Chávez, su sostén político en las fuerzas armadas, en el ejército sobre todo. Que por esa fortaleza del ejército, además Chávez era militar, tenía justamente la posibilidad de avanzar de manera más concreta en la implementación de las políticas que pretendía llevar adelante Hugo Chávez. Y que eso la Argentina no lo tenía, porque aquí el ejército estaba realmente muy desgastado, mal visto, había quedado falto de provisiones, de armamento, etcétera, etcétera. Con la entronización del nuevo jefe del ejército, César Milani, empiezan a surgir nuevamente dudas sobre el nuevo rol que le quieren dar al ejército. Y eso me parece que es revelador cuando aparece la titular de Mades de Plaza de Mayo, la señora E.B. de Bonafini, diciendo que ahora el ejército debía estar, o iba a estar a defensa del modelo nacional y popular, o del gobierno nacional y popular. Y que además, los adversarios políticos no eran adversarios, eran enemigos. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si viene un gobierno que para el ejército, que define E.B. de Bonafini, no es un gobierno nacional y popular, ¿cuál sería la actitud de este ejército comandado por César Milani? Y también se ha conocido, hacia finales del año pasado, un fuerte incremento del presupuesto para las fuerzas armadas. ¿Con qué objetivos? Carlos Pagni, en La Nación, el jueves, da una pista de ello. Nosotros algo publicamos también en nuestro sitio de internet, preguntándonos, porque habíamos accedido a alguna información, sobre si era cierto que el ejército estaba empezando a averiguar cotizaciones sobre elementos antidisturbios. Algo que, en realidad, el ejército no tenía, que entregó todo allá por el año 1984, porque obviamente no tiene nada que ver con la seguridad interna de un país. Ahora, Carlos Pagni, en La Nación, el jueves, habla también de esto que contábamos nosotros en nuestra página de internet, en El Embudo, y hace referencia a operativos relacionados con el tema del narcotráfico, que podrían tener injerencia del ejército, y lleva a la comparación, algo muy interesante, a lo que pasó en otros tiempos de la Argentina, donde el ejército terminaba colisionando con las fuerzas provinciales de seguridad. Y esto viene a colación de algo que le contamos el domingo pasado, que había que estar muy atentos y lo vimos en la semana. Había provincias que empezaron a dar marcha atrás con el aumento anunciado a las fuerzas de seguridad a finales del año pasado, por considerarlo extorsivo. Tuvo que salir Scioli el domingo pasado en una nota en los diarios a decir quédense tranquilos, el de la provincia de Buenos Aires es un acuerdo que se mantiene vigente. Así que estas cosas hay que seguirlas de cerca. De eso vamos a hablar en el programa de esta noche. Hacemos la primera pausa. Hotel La Joya Un castillo milenario convertido en el templo del amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya Un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya Disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, aldear propiedades, marticero titular, Dr. Armando. Caracoche, 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora, Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664 9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721. Teléfono 4463 6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar. Fabricación integral de parrillas. Hornos a leñas. Disco de arado. Asadores. Porta residuos. Trabajos a medida. Taller Omar. Caffar Campos. 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar Bueno, en este bloque quiero referirme a lo que recién planteábamos en la apertura. Algunas similitudes que se van conociendo con mayor exactitud en relación a lo que pasaba con Venezuela y esta idea de que la Argentina podía acercarse en algunos aspectos al modelo bolivariano y la sensación que muchos tuvieron que esto no iba a pasar a partir de la elección legislativa del año pasado al menos en el tema de la reforma de la constitución y en el tema también del avance sobre la posibilidad de una reelección. Sin embargo, han habido puntos en los cuales la Argentina cada vez se parece más en relación a Venezuela, por lo menos a la vida cotidiana. La alta inseguridad, los casos de la inflación. Argentina y Venezuela son los países del continente con mayor índice de inflación anual. Verdaderos, no los medidos por el INDEC. También, obviamente, distorsiones en el mercado de cambio. Son los únicos países que tienen restricciones para que la gente pueda acceder a la moneda extranjera que tiene una cotización superior al dólar paralelo o dólar ilegal con relación al dólar oficial, pero el dólar oficial no se puede comprar. Así que hay muchísimas situaciones que tienen que ver con un parecido que les guste o no a mucha gente, vamos camino a esa situación. Y yo lo complementaba con el tema político-militar, que tiene que ver con el nuevo rol que pretende dársele desde el gobierno al ejército argentino a partir de la asunción de César Milani como jefe de esta fuerza, después de un duro cuestionamiento que incluso hicieron asociaciones o grupos muy cercanos, siempre ideológicamente, al gobierno nacional, que son el CELS de Horacio Verbisky, que lo ha cuestionado públicamente. Ha generado una interna también muy fuerte en la propia carta abierta, en los propios intelectuales de carta abierta, que se han mostrado algunos de ellos en contra de la designación de César Milani por su pasado durante la última dictadura militar. Sin embargo, Milani ha logrado el apoyo de la titular de Madre de Plaza de Mayo, Ebede Bonafini, que ha llegado a decir que era un nuevo ejército el que había, que iba a defender el modelo nacional y popular o que estaba alineado al modelo nacional y popular y que además había que estar atento a los políticos de la oposición, que no eran adversarios sino enemigos. Este es un concepto de Ebede Bonafini que, además, como señal política, lo que hizo fue entrevistar a Milani y mostrarse juntos. En la política, los gestos de estos tiempos son muy elocuentes. Muchas veces, no tanto lo que se dice sino lo que se muestra, es lo que se interpreta como señal política. Y me parece que la primera acción de Milani como jefe del ejército es mostrarse con Ebede Bonafini y Ebede Bonafini elogiarlo. Uno no puede dejar de comparar esto con el ejército bolivariano en Venezuela. Y a propósito de eso, fuimos a nuestro archivo. Nosotros estuvimos en el mes de octubre del 2012 en Caracas, en Venezuela, cuando se produjeron las elecciones que ganó Hugo Chávez, que ganó por última vez porque después el 5 de marzo del año pasado fallece, muere Chávez. Y en un extracto de esa conferencia de prensa a la cual participamos dos días después de las elecciones, Chávez habla de su relación con la Argentina. Siempre muy jugosa manera de observar el trato que tuvieron Argentina y Venezuela, sobre todo en los tiempos de Hugo Chávez y de Néstor Kirchner. Yo creo que es bueno recordarlo, porque lo decía el propio Hugo Chávez, un poco para tener fresco que el vínculo entre Venezuela y Argentina no está distanciado ni roto, todo lo contrario, sigue muy vigente. Y entre otras cosas porque se construyó a partir de esto que cuenta Hugo Chávez en este archivo que ponemos en el aire ya mismo. Bueno, planes con Argentina ya están en marcha. Habrá que ayer conversé pues, como ya les dije, no antes noche. Cristina fue la primera que llamó, Cristina llamó incluso antes de que anunciaran los resultados porque ella como que no aguantaba. Yo estaba con la mamá, con los hijos y con otros amigos y amigas. Y la familia, yo saludé la buena parte de ellos. Y ahora, nuevos planes. Hay un conjunto de planes con Argentina que son nuevos y están en marcha. Mire, a nosotros no nos dio tiempo la campaña de hacer un conjunto de eventos que ahora tendremos que hacer los días. El lanzamiento, por ejemplo, del proyecto de la televisión digital terrestre gracias al apoyo argentino. Y ese es uno de los proyectos que estamos lanzando ambos. Luego el tema petrolero que es tan reciente después de la nacionalización del IPF. Y las reuniones que ha habido aquí con Julio De Vido y el equipo nuestro. Luego Rafael Ramírez fue a Buenos Aires. Se han firmado un conjunto de documentos de cooperación, de inversiones entre la empresa ahora nacionalizada, pues Argentina, y PDVSA. Ese es otro elemento, otro proyecto, o nuevo proyecto del nuevo mapa. El tema del gas, la petroquímica. El tema alimentario siempre será para nosotros una gran prioridad. El apoyo que Argentina nos sigue dando y nos seguirá dando. En fin, hay un conjunto de proyectos que ahora tenemos que actualizarlos, revisarlos, algunos relanzarlos. Nosotros igual con Brasil, ayer hablé un rato contigo, más adentro. Yo recuerdo que Fidel me decía, Chávez, meter el ojo allá a Kirchner, decía Kirchner. No, decía, no se pronuncia la Che tanto así, Fidel. Kirchner, Kirchner. No se pronuncia la Che, ¿no? Mucho. Como muda. Pero Fidel se empeñaba en que era Kirchner. Entonces, parece interesante, me dijo el tipo. Ponle la vista a tú que estás en Sudamérica. Y en efecto, al poco tiempo, llamó a Néstor. Cuando una delegación empezamos a trabajar. No, yo recuerdo la batalla de Mar del Plata. Y el jefe de esa batalla se llamó, Néstor Kirchner, quinto tributo a Sudamérica. Hay un momento en el que Néstor le dice a ellos, pero sobre todo a Bush, le dice, no vengan a patotearnos. Una expresión muy argentina, ¿no? No vengan aquí a patotearnos. Néstor era muy hábil. Muy hábil y muy firme. Hay un momento en el que Lula, Lula se tuvo que ir porque tenía que recibir esa noche a Bush. Y dijo, bueno, ya Brasil, fijo posición, no hay cambios de Brasil, pero me voy. Lo mismo dijo Tabaret. Y lo mismo dijo Duarte. Y entonces se me acerca, Néstor, Chávez, tú no te vas a darme hoy. Oye, no tengo nada por qué ir. Y me dijo, vamos a ganar estos tipos por cansancio, Chávez. Rodilla en tierra. Entonces me dijo, cuando yo necesite que tú ganas tiempo, te doy la palabra de él, te estás pendiente de repente. Y de repente, varias veces, ¿tiene la palabra el presidente de Venezuela? Yo no había pedido la palabra. Y eso no me aguantaba Bush. Bush no aguantaba que yo hablara, se iba para el baño, no sé para dónde. ¿Verdad? Hasta no se fue. Hasta condoleza se fue. Dejaron a llamarse clima. Ahora, no es un asunto de personas individuales. Solo una vez dijo Cristina, digo que tienen alguna cumbre. Oye, por primera vez en nuestro continente, en Sudamérica, hay presidentes que se parecen a sus pueblos. Porque somos pueblos. Y no producto de las élites que juzgaban siempre al interés de Washington y en contra de los intereses de su propio pueblo. Entonces, es un proceso, como decía Perón, la segunda independencia. Como fue que dijo mi general, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Nos consiguió uniéndonos y liberándonos. Lo estamos viniendo a las instituciones. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa. Después de haber escuchado a Hugo Chávez en este archivo propio del embudo. Obtenido en Caracas en octubre del año 2012. Dos días después de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Hugo Chávez. La última vez que ganó, obviamente. Porque después el cáncer lo llevó a la muerte el 5 de marzo del año 2013. Hubieron otras elecciones. Ganó el candidato de Chávez o chavista, como es Nicolás Maduro. Y bueno, hoy Venezuela sigue gobernada por Maduro en el medio de varios inconvenientes. Entre ellos, hace unas horas atrás, Maduro le pidió la renuncia a prácticamente todos los funcionarios de su gabinete. Como consecuencia de una enorme crisis de inseguridad que vive el país. Vamos a la pausa. Y después de la pausa vamos a hablar también de otro tema internacional aquí en el embudo en el año del mundial. Vamos a ir a Brasil después de la pausa. ¡Gracias! 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 DG Clínica de Dermatología y Estética Italia 989 San Miguel Telefono 4451 2686 Refrigeración El Portugués. Más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320 San Miguel, teléfono 4664 9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona, ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales, transporte y venta de caballos, viajes y mudanzas locales e interior del país, muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721, teléfono 4463 6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Cooperativa Telefónica de Gran Burro Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas, mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis, Jardín Maternal, niños creciendo y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Gran Burro, mucho más que una empresa telefónica. ¿Cuál es la situación de la seguridad en los centros urbanos más importantes, más poblados? Que este año va a estar cumpliendo 10 años. Estuvimos recorriendo uno de los lugares emblemáticos que ha tenido Río de Janeiro en relación a su seguridad, el narcotráfico, las relaciones con el narcotráfico internacional, que es una de las favelas más grandes incluso que tiene Latinoamérica. Estamos hablando de La Rosiña, en pleno Río de Janeiro. Así que vamos a ver este informe que hicimos en su momento cuando estuvimos caminando por las calles mismas de la favela más importante que tiene Río de Janeiro en cuanto a volumen, a cantidad de población. Y también ha significado, porque esta ha sido una de las favelas pacificadas por el gobierno federal de Río de Janeiro, que ha logrado por lo menos quitar de allí la presencia de una favela tomada absolutamente por el narcotráfico internacional y ha logrado la pacificación de ese sitio en un modelo de seguridad que ha implementado en su momento José María Beltrame, el actual Secretario de Seguridad de Río de Janeiro, con la mirada puesta en dos puntos, además de obviamente la seguridad de los ciudadanos, en dos aspectos centrales. Uno, la Copa del Mundo, que se va a disputar en Brasil este año. Y otro, el tema de los Juegos Olímpicos, también, que se van a desarrollar específicamente en la ciudad de Río de Janeiro. Así que había que empezar a trabajar antes, para que después pueda ser elegido Brasil sede de estas dos competencias, en el caso de Río de Janeiro, como una de las sedes del Mundial. De hecho, el primer partido que va a jugar la Argentina, el seleccionado argentino, será en Río de Janeiro. Después, si quieren, les cuento algo, porque el otro día estuve viendo el precio de las entradas, que todavía se pueden conseguir, si uno quiere viajar, por ejemplo, a ver el partido de Argentina en el debut de la Copa del Mundo, frente a Bosnia, en Río de Janeiro. Para que tengan una idea, la entrada más barata, hoy, si la quieren comprar a través de Internet, porque ya la primera venta se hizo, ahora hay agencias que venden, que entre paréntesis, me han contado que hay hasta hombres muy cercanos al gobierno manejando el tema de las entradas, hay que hablar de 700 dólares aproximadamente, la más barata, la entrada más barata, de ahí para arriba. Y el último partido, que seguramente será un partido donde quieran ir muchos argentinos, en la primera ronda, que es en Porto Alegre, por la cercanía de la sede con nuestro país, también, la entrada más barata ronda los 650 dólares, para poder comprarla y poder participar de ese encuentro. Estamos hablando de 6.000 pesos una entrada, 6.000 pesos una entrada. Bueno, vamos a meternos en este informe en la favela de Río de Janeiro, en La Rosiña, otro material exclusivo también del embudo. El embudo está aquí en La Rosiña, en la favela más grande de Latinoamérica. Estamos recorriéndola y juntos, por supuesto, mostrando las imágenes a través de esta recorrida exclusiva para el embudo y para la República Argentina. Seguimos recorriendo la favela más grande de Latinoamérica y, por supuesto, la más grande de Brasil. Bueno, vamos a comenzar a recorrer, entonces, la favela más grande de Latinoamérica, en Río de Janeiro, en Brasil, conocida como La Rosiña. Con características muy particulares y ahora con una presencia de la policía militar también muy fuerte, sobre todo a partir del último año, cuando se tomó la determinación de la fuerza de seguridad apoderarse del control de la favela que antes estaban absolutamente en manos del narcotráfico. Las fotos que ven allí tienen un objetivo y un porqué. Únicamente, el tránsito y la movilidad en toda la favela, que está ubicada sobre un alto morro, se hace justamente a través de motocicletas, que muchas de ellas terminan dando un servicio de mototaxi. Cada uno de los que quiere llegar a lo más alto del asentamiento, lo hace justamente a través del servicio de motos, que puede costar entre uno y dos reales, que al cambio de la Argentina significan entre dos pesos con treinta y cuatro pesos con sesenta. Comenzamos, en este informe especial del embudo, a caminar por las estrechas y angostas calles de una ciudad dentro de otra ciudad, indudablemente. Como ustedes están viendo, en el inicio de nuestra recorrida podemos apreciar justamente los locales, donde los habitantes de allí, de la Rocinia, pueden hacer las compras de las provisiones de todos los días, lo que sería una carnicería nuestra donde, obviamente, la carne vacuna no existe, sino que existe, como ustedes ven, la carne de gallina, de gallo, y también, por supuesto, el frango, que es el pollo en nuestro idioma o el equivalente a lo que nosotros conocemos como el pollo. Hay distintas vertientes cuando uno empieza a recorrer este lugar que, obviamente, como una ciudad, como decimos dentro de otra ciudad, tiene algunas avenidas un poco más anchas y después ustedes van a ver cómo se angostan los caminos y los pasillos se hacen realmente muy, pero muy finos para poder transitar casi de a una persona por vez. Estamos empezando a transitar este lugar emblemático de Río de Janeiro que ha elaborado en su interior miles de historias y también miles de misterios, porque no queda muy claro si verdaderamente el control del narcotráfico se ha extinguido al 100%, si hay una negociación para que, de cara a los próximos eventos que tiene la ciudad de Río, como es el caso de la Copa del Mundo, en el año 2014, donde justamente esta ciudad va a ser una de las sedes, o bien los Juegos Olímpicos del año 2016, donde se van a disputar justamente en Río de Janeiro, puedan de esta forma concretarse sin ningún tipo de inconvenientes y después lo que hoy parece haber desaparecido, que es el control del narcotráfico dentro de la favela, vuelva a tener fuerte injerencia. Nadie se anima a pronosticar que esto sea extinguido al 100%, estamos hablando del negocio ilegal más grande del mundo, justamente que es el tráfico de las drogas. Ustedes ven imágenes de lo que es este lugar que empezamos a recorrer y que estamos recorriendo junto con el embudo, fíjense ustedes los detalles de las viviendas y también los cableados, es impresionante observar esa maraña de cables que parecen justamente telas arañas, donde se junta todo, la energía eléctrica, la telefonía, incluso hasta la televisión por cable, y como también podemos observar en este tipo de lugares, aquí en la Argentina, abundan las antenas de la televisión digital. Lo que ustedes están observando en este momento es una de las arterias del ingreso a la Rocinia, que está ubicada en una zona de Río de Janeiro prácticamente lindante con otro sector de los más caros, de los más valuados desde el punto de vista inmobiliario, que es la zona de San Corrado, donde hoy podríamos compararlo algo así, como el barrio de Puerto Madero, en la República Argentina. Es decir, una geografía que contrasta inmediatamente con la otra, mucha riqueza con sectores no tan pudientes. Y ahora vamos a ver la visión de lo alto, de toda la Rosita. Fíjense ustedes esa imagen, en el fondo los edificios caros, aquí más cerca de nosotros, justamente la favela. Y algunos testimonios también, como por ejemplo lo que escuchamos ahora. No, 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 no hay peligro, nunca hubo peligro. Hoy hay policía, la policía está tomando cuenta de la favela, de los moradores. Ok. Ok. ¿Por qué torcedor? ¿Y? ¿Torcedor? ¿Flamengo? ¿Flamengo? ¿Océ? Sí, flamenguista. Flamenguista. Bueno, lo que ustedes estaban recién escuchando era una pequeña opinión de un habitante, que además ha desarrollado su propio emprendimiento. Desde donde estábamos viendo esas imágenes en lo alto, que se puede observar el tendido y la amplitud de las miles y miles y miles de viviendas, justamente desde esa terraza, Carliño es el hombre que nos hablaba recién, ha montado su propio emprendimiento, que es cobrarle a las personas que quieran justamente filmar o fotografiarse, algo así como tres reales a cada uno de los que suba a su casa, porque en definitiva allí vive y justamente presta este servicio que lo ha convertido casi en una atracción a los turistas. Vamos a empezar, ahora sí, a transitar las zonas más escondidas de la favela La Rosinia, donde tampoco hay claridad de cuántos son los habitantes que allí están viviendo. En cifras se tiran muchas, pero con creciones y realidades, muy pocos saben en definitiva cuánta gente vive allí. Lo que sí está claro es que es el lugar de estas características más grande que tiene Latinoamérica, Latinoamérica, algo que ha conformado la geografía del Brasil y sobre todo la de Río de Janeiro y por la cual también se han elaborado una innumerable cantidad de teorías acerca de lo que pasa allí adentro. Nos contaban en nuestra recorrida que ustedes están viendo allí en las angostas calles donde uno puede ver las puertas de las casas que parece que terminan allí, es decir, en una casa, pero no. Nos cuentan que después de eso viene otra y otra y otra y las conexiones son interminables por dentro y la verdad que uno puede llegar a ingresar, pero si no tiene la colaboración de alguien que conozca fuertemente el lugar podrá ser harto difícil salir de allí sin ningún tipo de complicaciones. No en materia de seguridad, porque como escuchábamos tratan de mostrar justamente a los que no son habitantes del lugar que la seguridad es algo que ha mejorado notoriamente. Esto que ven allí, medio oscuras, es un negocio dentro de un pasillo, es como una especie de kiosco en uno de los tantos pasillos que van a desembocar a otra arteria de las más concurridas que también propone la posibilidad de llegar a lo más alto de la favela La Rocinha. Y en el final de ese pasillo que estamos ahora transitando, donde podemos ver incluso como son las cabinas de teléfono público, vamos a encontrar una peluquería. Fíjense, ¿no? Otra vez la maraña de cables y la llegada a una peluquería donde nos encontramos con la foto del Che Guevara y la foto de Eva Perón, puesta allí por el titular del lugar. ¿Qué le tiene esa vida? ¿Puedo preguntarte? ¿Por qué la foto de Eva Perón? Oh, usted, me gusta. De la política que ella hizo, por el público femenino, femenista. Sí, me gusta mucho. ¿Y el Che Guevara? Sí, está bien, un buen hombre. Hay muchas cosas buenas. ¿Cómo está la vida aquí? ¿Cómo está la vida aquí? Bueno, bueno, ótimo. Maravilloso. ¿Oye? ¿Después de Lula bien? Está bien, muy bueno, muy bueno. ¿Y ahora con nuestra Presidenta? Correcto. Vamos, vamos, vamos. Muchísimas gracias. Lleardo, tiene aquí el Lleardo y el Che Guevara. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ven? Gracias. Bueno, vamos a, después de ver el informe en la rociña, vamos a la pausa y enseguida ya nos metemos en algunos temas locales, ¿no? Que tienen que ver con la situación del agua en San Miguel, lo que ha pasado el otro día en José C. Paz con la apertura de la colonia de vacaciones de verano para los chicos, donde estuvo presente el Intendente Carlos Urquiaga, y algunos temas más que les voy a contar. Este fin de semana hubo mucho movimiento en la costa atlántica argentina en relación a la política. Estuvo Mario Ishi, por ejemplo, en Mar del Plata, en un poco su lanzamiento como uno de los hombres que pretende construir una línea política. No sé... Yo creo que Mario Ishi tiene intenciones en el futuro, pero se lo voy a contar después de la pausa. Me parece que tiene intenciones de ser candidato a gobernador también. Después de la pausa se lo cuento. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320-494-608. Parrilla el 17, el Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937, 4664-8039. Maderas Pítaro, todo para techos. Avenida Balbín, 4504 San Miguel, teléfono 4455-0030. Maderas Pítaro. 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 materiales para la construcción los dos primos amplia flota de camiones para la distribución de materiales, estamos presentes en las obras más destacadas de la región, los dos primos cuenta con la mejor atención materiales para la construcción los dos primos avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas, teléfono 02320-493-100 02320-493-200 página web www.losdosprimos.com.ar Bueno, vamos a en este último bloque a contarle algunos temas que tienen que ver con lo local vamos a ver una foto que lo muestra al secretario de servicios públicos de la provincia de Buenos Aires el ingeniero Franco Laporta el sábado no ayer, sino el sábado pasado recorriendo San Miguel las plantas de agua corriente las plantas de agua que hay en el distrito donde gran parte de la población tiene agua corriente es un problema el agua en San Miguel la verdad que la situación por momentos se torna compleja hubo muchos edificios en la zona céntrica que escaseó el agua sobre todo en los momentos de altísima temperatura hay mayor demanda por la gran cantidad de construcciones que se han hecho en los últimos años y en los últimos tiempos y esto obviamente tiene preocupado al gobierno municipal desde hace bastante tiempo de hecho quizá ahora la presencia de Franco Laporta un hombre de San Miguel en la Secretaría de Servicios Públicos que tiene a su cargo la empresa de aguas APSA genere por lo menos para San Miguel la esperanza de que el tema pueda ser abordado más rápidamente el último antecedente que hay con respecto al tema del agua en el centro del distrito tiene que ver con un convenio que firmó la municipalidad de San Miguel con la provincia de Buenos Aires debiendo hacerse cargo la provincia de toda la problemática en realidad esto es un tema provincial ya les cuento APSA es una empresa de la provincia de Buenos Aires compuesta por el Estado Provincial y también por un sector de los trabajadores y se había comprometido la municipalidad a hacer los pozos a hacer las perforaciones que no pueden hacerse en la zona céntrica por una cuestión obvia tienen que hacerse más hacia la zona de Bellavista y la provincia tenía como contraprestación a ellos que poner los caños para el tendido de esas redes bueno, sin embargo hasta el día de hoy la provincia de Buenos Aires no cumplió nada lo que había acordado en su momento en nada en nada claro, ahora el intendente de San Miguel ante esta situación dice bueno ojalá que con Franco Laporta que es un hombre del distrito se puedan acelerar las cuestiones pero esto en principio con la información que tenemos nosotros la provincia de lo que se comprometió a colocar digamos a aportar para empezar a resolver el problema la provincia nada nada esta es una cuestión central para muchos ciudadanos de San Miguel el otro día estando por el distrito me comentaba la gente misma está en la cola del banco y demás me decían mire el problema del agua qué se puede hacer qué se sabe y la verdad que encuentro la mayoría de las personas con las cuales me encuentro en la calle y charlo que todos me relatan lo mismo aquel que tiene alguna experiencia con relación a algo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires tiene dificultades en el otro día me encontré en la calle con gente que además nos contó que eran televidentes nuestros que están a cargo de una granja en la zona de Sol y Verde en José C. Paz para donde viven además personas discapacitadas mentales que no tienen familia o tienen familia de muy bajos recursos que obviamente no pueden solventar ningún tipo de institución privada bueno así es una asociación que viene trabajando hace muchos años que en algún momento tuvo ligazón con Adelma Molinari están en Sol y Verde en José C. Paz dice que los terrenos en su momento se los había donado el ex intendente de San Miguel o de General Sarmiento Lombardo así que imagínense desde qué época les estoy hablando que han comenzado a trabajar con este tema bueno me cuentan que a la hora de los subsidios de la provincia de Buenos Aires es enorme la dificultad que tienen para pedirlos para cobrarlos para obtenerlos y además tampoco la provincia desde el año 2008 le ha actualizado los valores me contaban el otro día y deben mantener muchísimas personas que viven allí además de atención médica etcétera etcétera en una tarea que se hace sin fines de lucro porque no tiene un lucro detrás es decir no es un negocio sino que es el trabajo de gente que lo hace en muchas ocasiones aparte de su tiempo laboral me lo contaban el otro día y la verdad que me relataban esta preocupación porque la provincia de Buenos Aires no les da respuesta o tarda muchísimo en dar la respuesta me decían también que es distinta la situación por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional allí sí tienen mayor cantidad de respuestas y hay una como una especie de trabajo más articulado pero cuando me hablaban de la provincia me decían que es muy grave la situación los subsidios no llegan han pedido un subsidio hace dos años de 60 mil pesos para la refacción de las casas le dijeron que sí que sí que sí pero nunca se lo dieron parece que estas cosas que muchas veces no se conocen en el gran público que no son noticia porque hoy nos quedamos todos viendo cómo está el operativo Sol nos hablan del operativo Sol en Mar del Plata en la costa y la verdad que tampoco es tan así yo conozco ya casos de robos concretos en las casas donde entraron a las casas a robar en Valeria del Mar en Pinamar así que bueno ojalá que haya más seguridad pero no sé si es tan así la cuestión el senador Mario Igi que cada día está haciendo declaraciones más subidas de tono con relación a varios temas de la provincia entre ellas el juego hay que prestarle atención al tema del juego va a pedir una comisión investigadora Mario Igi de lo que pasa con los bingos a eso se ha sumado el senador Roque Cariglino también que va a presentar un proyecto para pedir la estatización del juego en la provincia de Buenos Aires esto viene a colación también de todo lo que se habló en la semana sobre el posible acuerdo de uno de los empresarios más importantes de la Argentina en relación al juego que es Cristóbal López con Daniel Scioli para avanzar en la compra de por lo menos la mitad del casino de Tigre de Trileño un casino esto también es un dato de la semana pero bueno Mario Igi estuvo este fin de semana en Mar del Plata en lo que fue una especie de lanzamiento de su línea política provincial que él quiere construir que ya le hemos contado en alguna oportunidad y a mí me da toda la sensación de que esta construcción que empieza a desarrollar Mario Igi en la provincia tiene como destino final ser uno de los que esté en la línea de largada para candidatearse a gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 2015 sin alejarse del kirchnerismo pero marcando las diferencias donde cree que hay que marcarlas y el otro tema que quería contarles en el final de este programa también tiene que ver obviamente con lo que sucede en otros distritos de la provincia de Buenos Aires en el caso de Malvinas Argentinas se ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos túneles en la ciudad de Granbur está pronto a inaugurarse el túnel de Adolfo Zurdo y se va a poner interesante a partir seguramente de finales de este mes lo que vaya a pasar con la política de la provincia de Buenos Aires sobre todo por la carrera que se empieza a vilumbrar con mayor claridad de quienes pretenden ser candidatos a gobernadores de Buenos Aires bueno nada más nos hemos llegado al final del programa del día de hoy como siempre les digo pueden seguir nuestra información en www.elembudo.tv también seguirnos todos los días en Radio Rivadavia la mañana estamos habitualmente entre las 7 y las 10 de la mañana con nuestras columnas de política provincial los sábados a la noche seguimos haciendo nuestro programa de radio como siempre lo hacemos en Radio Rivadavia así que estas son las opciones que tenemos para estar en contacto de manera permanente muchas gracias por acompañarnos que tengan un buen final del domingo una buena semana para todos y Dios mediante volvemos aquí el domingo que viene en la pantalla del canal provincial por Telerred chau auspiciaron este programa Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Paypintura GS de la Ciudad de la Ciudad